Hoy es lunes y como todo buen lunes no pueden faltar sus noticias esplatoneras recolinas de la semana. Buenas tardes mis calamares de aguas impacientes aquí una vez más en VINCHEDASA trayéndoles su resumen semanal con lo más fresquito del mundo esplatonero. Definitivamente es increíble todo lo que puede suceder en una semana en lo que involucra a nuestro mundo esplatonero. Pues si recordarán la semana pasada hablamos y reflexionamos sobre el posible futuro de lo que depara nuestra enfermedad. En el que siendo una fecha muy cercana y teniendo muy poca información al respecto evidentemente las dudas referente al nuevo sistema de pago de Nintendo Switch Online y lo que afectará en Splatoon 2 estaban a la orden del día. Y que todo este misterio se intensificara con la ausencia de las armas mensuales y un escenario menos por remodelación todo apuntaba de que se aproximaba algo muy grande para mediados de tal semana. En el que incluso leyendo y respondiendo comentarios surgió la conclusión de que por necesidad debería haber un Nintendo Direct para aclarar todas estas dudas y a la vez inyectarnos nuestra dosis de hype trimestral para quitarnos toda esta incertidumbre. E increíblemente casi como si nos hubiesen escuchado se confirma el próximo Nintendo Direct para el día jueves 6 de septiembre. En el que sin duda más que resolvernos las dudas nos llovería posiblemente un montonal de nuevo añadido para nuestra enfermedad y otras entregas así como la posible revelación de algún otro hypeante título. Así es, todo esto apuntaba de que sería uno de los días más hypeantes del año, pero sin embargo durante la madrugada de ese mismo día se vivió una inesperada catástrofe en la región de Hokkaido, la segunda isla más grande de Japón ubicada al norte, pues un terremoto de 6.7 sacudió esta zona generando un verdadero desastre en la ciudad y zonas urbanas. Evidentemente el comunicado por parte de Nintendo no se hizo esperar, pues por la situación grave que vive su país, este esperado directo se tuvo que posponer hasta nuevo aviso. Para comprender un poco esta situación, hace prácticamente casi un año se vivió una situación muy similar en México en el que un terremoto de una magnitud muy cercana impactó en la zona centro creando una verdadera y muy sufrible catástrofe en el que civiles, medios, empresas, etc. tuvieron que cancelar todo tipo de planes y eventos para atender, apoyar y solidarizarse con esta situación que incluso desde el mismo extranjero recibimos todo tipo de apoyo tanto económico como emocional, lo cual cada palabra, cada tweet e incluso cada comentario de ustedes fue tan emotivo y tan apreciado que créanme que no lo olvidaremos jamás. Bueno, pues exactamente esto mismo ocurrió en Japón con varias empresas incluidas Nintendo y muchas otras japonesas en el que evidentemente no se pospuso solamente este directo, sino muchos otros compromisos para dar prioridad a una situación emergente y delicada y que lo mejor que se puede hacer en estos momentos nosotros como clientes y usuarios, es simplemente comprender y esperar. Sin embargo, como nosotros lo vivimos, sabemos muy bien que un simple mensaje, una simple palabra de fuerza, el dar a entender que no estamos solos y tiene nuestro apoyo, lo hemos vivido y sabemos lo realmente bello y emotivo que es recibir este tipo de palabras de gente de todo el mundo en momentos difíciles. Pues increíblemente fue lo que resaltó en el transcurso de esta semana en el mundo esplatunero, pues mensaje tras mensaje, dibujo tras dibujo de fuerza y apoyo a esta situación, invadieron la plaza de Cromopolis durante varios días y de diferentes formas, evidentemente resaltados por tener ese light apoyo de nosotros los esplatuneros. A lo mejor muchos pueden decir que esto no ayuda del todo, e incluso puede que muchos japoneses ni siquiera lo vean, pero el hecho de que la misma Nintendo no solamente vea que comprendemos su situación, sino que incluso hasta le dedicamos parte de nuestro tiempo, es un gran ejemplo que resalta el tipo de clientes y usuarios que somos, y si, sabemos que hubo casos de gente que no le pareció y o no comprendió del todo la situación, haciéndolos resaltar en las redes, cosa que siento que no fue muy buena idea para la imagen tanto de ellos como de nosotros mismos, pues a lo mejor muchos de ellos han tenido la fortuna de no vivir o conocer a alguien vivir estas situaciones, además de que nosotros como humanos siempre estamos expuestos a cometer errores. Pero aún así da mucho orgullo ver como la plaza demuestra todo lo contrario, resaltando para el mundo la buena vibra de los esplatuneros y usuarios de Nintendo que es más grande de lo que pueden imaginar. Pero ahora ya dejando en claro esto ocurrido, la siguiente pregunta que probablemente se tengan muchos es, entonces para cuando será el próximo directo? Actualmente no hay una fecha concretada confirmada, pero extrañamente nuestra enfermedad una vez más podría tener la respuesta a esto, ya que el famoso bodeje Lonson, el cual avisa cada cuando hay un cambio y ha añadido a la base de datos, publicó que para el día 7 hora universal se añadirá la nueva prenda para el mes de Salmon Rohn, o sea sea el mismo día del directo pero un par de horas después. Pero justo después de que Nintendo pospusiera el directo, este publica nuevamente el mismo aviso pero ahora con otra fecha diferente, que es para el día 14, o sea sea el 13 para Marrica, que casualmente es a la misma hora que suelen ocurrir las actualizaciones. Y como bien sabemos, esta misma prenda de Salmon Rohn suele anunciarse junto a las armas del mes y uno que otro nuevo añadido, por lo que evidentemente fuese lo que fuese añadirse ese día, es algo que primero se va a anunciar en el directo. Y para que una actualización sea digna de aparecer en un directo y todavía retrasarse casi dos semanas, quiere decir que no se tratará de una actualización común y corriente, por lo que cada vez estamos más convencidos de que se tratará de algo verdaderamente grande y emocionante, digno de quitarnos un poco esa incertidumbre del online de paga. Aunque sea lo que sea que se venga, parece que le tendrán que echar un poco más de ganitas, ya que entre todas las buenas noticias filtradas, también se filtraron algunas negativas. Y sin duda la que más ha estado causando mucho revuelo, era primero la de un rumor que decía que Splatoon 2 no tendría la función de guardado en la nube, cosa que por el nivel de ridiculez costaba creer, pero después el medio Game Informer lo confirma recibiendo una respuesta por parte de la mismísima Nintendo, en el que en efecto Splatoon 2 y además el juego Let's Go Pikachu e Eevee no vendrán con la funcionalidad de guardado en la nube, supuestamente para evitar que los usuarios hagan algún tipo de trampa como reobtener ítems o revertir el rango, y asegurar todo esto un juego más limpio. Cosa que la verdad, terminó sembrando más dudas que aclaraciones, por lo que yo creo que antes de meternos en aspectos técnicos, esperemos ver cómo funciona el sistema de la nube, que seguro explicarán algo al respecto en el próximo directo. Por ahora este detalle de los juegos que no guardarán en la nube, está tan confirmado que incluso desde el día aparece en la página oficial de Nintendo. Pero en fin. Nos espera una semana muy tensa llena de filtraciones, revelaciones y una cúspide de hype, acumulada por sucesos que estaban fuera de nuestras manos incluso de la misma Nintendo. Probablemente hay alguna sorpresa o probablemente decepción. No se sabe y por esto mismo la tensión está en el aire, pues será una semana clave para el futuro de nuestra enfermedad y de muchos otros videojuegos, por la que nuevamente te invito a dejar tu opinión en el respecto de todas estas revelaciones. Y ya sabes que si te gustó este video, te invito a darle like y suscribirte para más enfermedades platonera. Quiero mandar un profundo agradecimiento a Ares y Rascayus del canal Nintendo por su mención en su video especial del directo, el cual recomiendo mucho ver si desean enterarse de todas las filtraciones reveladas de otros juegos, además de ver unas cuantas predicciones muy probables. Les dejo el link en la descripción. Yo soy el Lassi y te deseo un día WOMI y Vimo Fantástico. ¡Gracias!